... Nueva víctima de la violencia de género en España. Ha ocurrido en esta vivienda del barrio de Los Barreros, en Cartagena, Murcia. Una mujer de 48 años fue tiroteada anoche presuntamente por su marido, de 66, que se suicidó después de cometer el crimen. La fallecida recibió dos disparos de escopeta en el hombro y en el vientre. Fue el hijo del matrimonio quien encontró los cadáveres sobre las 12 y media de la noche. Según fuentes de la investigación, no existían denuncias previas por malos tratos, pero sí un conflicto familiar porque la mujer quería separarse y él no lo aceptaba. Así lo confirman vecinos del matrimonio. Yo sé que tenían problemas, ella estaba en trámite de separación, quería separarse, pero no quería dejarlo a él en la calle y quería... Yo qué sé, no sé. Y se ve que se le han cruzado un poco los cables y ha dicho pues... Es también bastante mayor que ella, porque es bastante mayor que ella, pero bueno, llevaban muchísimos años juntas. El suceso ha provocado la repulsa de vecinos e instituciones. La concejala de Cultura y Mujer del Ayuntamiento de Cartagena, Rosario Montero, pide a la sociedad que se movilice y que aísle socialmente a los maltratadores. Lo mismo que hemos hecho de una concentración de repulsa, que siempre lo hacemos cuando hay una víctima de violencia, hay una muerte por violencia de género, yo creo que eso tendríamos que salir todos los ciudadanos a la calle y hacerlo y aislar a los maltratadores cuando se sepa que en la casa de al lado o en la misma calle hay una mujer que está sufriendo de violencia, a esa persona que es el maltratador, pues socialmente hay que mostrarle también la repulsa. El gobierno de Murcia también ha condenado el suceso que califica de criminal y machista.